mami ayer y quien te va a cuidar esa corta llame decile voz gorda con gorda nos cuidamos y ya no más te diste la vuelta a vos y dijo para que no estaba está triste está contenta y para dónde van allá pues listo contenta vaya miren hoy será un día sombrío un día oscuro un día de luto yo mire hoy preparado voy de luto porque se va de tan triste que va a estar el día hasta se va a oscurecer como que fuera de noche ya se puede pero el coco anda a buscar el casco de soldado me lo lleva porfa no es suficiente pero por lo menos algo más protege de quedar choco el casco de soltar papas como que no sabe un peso el tambor la máscara no me va a evitar quedar choco pero no voy a quedar como choco por lo menos en el camino le contamos en tu vida en mi vida porque la chica ahora se siente como que el sol molesta más de lo normal no puede ver el sol así con los directamente con los ojos cuando hay un eclipse cuando estemos allá yo te voy a explicar todo es que yo tenía las mismas dudas de vos y no lo creía pero luego me puse a investigar pasé como cinco horas leyendo investigando todas las enciclopedias a vidas y por haber que porque uno no puede ver un eclipse con los ojos directamente quiere que te diga ya o después ah después vaya mira te voy a explicar chico nunca he visto un eclipse nunca visto un eclipse no ah no 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 vos en tu vida nunca jamás visto un eclipse yo ya gracias a dios puedo decir que ya llevo uno el que fue como en el 98 creo porque que pasó o sea hemos visto un eclipse pero no ha sido tanto vos no has visto uno en tu vida tampoco en vivo y en directo no jamás has visto he visto videos fotos porque es solar pero pero yo pero yo les decía de que fuéramos a honduras pero no quisieron porque en honduras si se va a alcanzar a ver mire yo esto lo encontré en tiktok va pero este fue el eclipse en el salvador en 1991 donde todo se puso oscuro ese fue el último eclipse a mí no me tienes que contar porque yo lo viví vaya mira yo en ese tiempo vivía ya donde fuimos a cómo se llama a las palmas ahí vivía yo entonces me acuerdo yo porque quiero haber 91 tenía como nueve años tenía nueve años cuando fue ese eclipse entonces recuerdo yo que a eso de las 12 del día más o menos aproximadamente porque el sol estaba así recto así así entonces yo recuerdo de que mucha gente decía va a ver un eclipse en un eclipse y no hay que verlo y no hay que verlo así directamente con los ojos porque uno queda ciego choco para toda la vida para toda la vida no es así nomás de que ya estuvo ya va a acabar los no es que te va a ir fregando poquito a poco sino que quedas choco 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 no no de una vez sino que son daños irreparables ya no se puede reparar en la vista no tanto eso ya son otro tipo de creencias ya es como como cosas nósticas y diana tu hija hay como en la vida de vale vos quería esta maestra como mamá a esta que va a ir la quisiera como mal aceptar a mira cómo te cuidas mira cómo te cuidas pues si vayas hay que linda la familia pero lo siento lo siento no tendría que la niña en medio y allá rápido a la mano pues si vaya entonces en ese eclipse de 1991 yo recuerdo lo siguiente yo vivía en las palmas verdad entonces la hora a la hora no le recuerdo pero sí recuerdo que el sol estaba acabando así como que vaya entonces usted tenía como siete años como 67 años 8 vaya entonces ese día yo había escuchado que decían de que iba a ver el eclipse entonces no 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 de repente se empezó a poner el sol y no y ahí pasa la giovanna con la moto vaya entonces vaya 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 y no estás triste por el pajarito hasta dónde está ahorita no entonces nosotros vamos a encontrar allá y el único que dijo que no está triste a mí no me gusta que nosotros vamos a encontrar y el tico como ha cambiado tico mire le pregunté al señor que iba a meter la vaca va no le da lástima matarlo poquito me dice pero es igual que usted cuando ya la tienen que la gente no entiende que lo que no le gusta bueno quitarle la vida que no entiende la gente va por eso la gente entiende pero está muerto la gente la gente entiende pero si vos sos consciente de lo que no le ha quitado la vida no importa no importa yo quitarle la vida no le estaba cardívoro comiendo ajá vos construís es normal por eso hacerte vegetariana y hombre asunto arreglado no pero mire ve así como usted no me dejan terminar la historia ajá al final de cuentas como usted dice porque es de se siente feo eso de matarlo va pero es decisión de uno comer de esa carne exacto eso la decisión es de uno yo le pregunté al señor le pregunté al señor no le da miedo matarlo claro miedo es miedo es el que le preguntó y le daba me dijo ya estamos acostumbrados claro como le va a dar miedo ajá entonces al eclipse vaya vaya entonces ajá de repente se empezó se empezó tenía como nueve de repente el cielo se empezó a poner así como que como que estaba oscureciendo como que era amanecer como que era como anaranjado se puso se puso a acabar como que estaba o amaneciendo o oscureciendo o amaneciendo o oscureciendo o amaneciendo o oscureciendo entonces empezó a ponerse así y así o sea no como el como el atardecer tarda para ponerse oscuro oscuro pero ese es el proceso más rápido empieza a ponerse más oscuro más oscuro más oscuro hasta que llega un momento que dura como cinco minutos más o menos la penumbra o sea oscuro 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 como si ya fuera las ocho de la noche ajá así entonces en ese momento pero es que depende de donde esté ubicado uno porque el eclipse total es una porción bien bien pequeña de donde se logra el eclipse total donde se logra distinguir bien bien donde es el eclipse total total porque este eclipse de ahora se va a alcanzar a ver como un anillo así alrededor del sol no va a quedar del todo oscuro y ese fue total este va a ser parcial pero acá acá en el salvador se va a oscurecer 83% o sea se va a cubrir el sol mejor dicho la luna va a cubrir el sol 83% pero casi oscuro no tan oscuro va este eclipse es de luna o de sol no es solar es solar pero y cuáles son los que son que no se pueden ver porque este 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 voy a explicar como le dije yo tenía la duda esa porque cuando recuerdo cuando lo vi si ocupe una no unos lentes pero si ocupe una en una lámina si me acuerdo que vendían para ver el eclipse ajá entonces por eso yo les dije llevan botas para que la vean que bueno que me puse botas yo no tengo botas entonces sí sin botas hombre no me queda ahí pasó al lino llave y el monstruo no es que está así pero no más abajo pero es que son por la patria pa no pero para que pasemos nosotros más que el diablo trae y eso cuál es el miedo allá no te ve allá por el monte ay 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 quede trabado ay ay quede trabado ojalá ojalá que quede trabado haciéndole burla a ustedes van que va a quedar desgabado aquí las vacas que tienen así miren y yo les dije a los que veníamos todavía lleven botas les dije yo como no yo les dije a que veníamos dije cuando sea trabajo de campo y en invierno ustedes tienen que andar preparados con botas es que es lo que teníamos que traer exacto